Hola a todos, bienvenidos de nuevo aquí a mi canal y en esta ocasión traigo una radio la cual pues me he encontrado que la tenían tirada y como veis pues tiene tres lectores de cd y por aquí por la parte de arriba podemos ver que también tiene entradas auxiliares y la salida de los altavoces esta parte de aquí sería la salida de los altavoces y esta por la parte de entrada auxiliar externa y aparentemente por fuera pues no tiene ningún golpe ni se ve nada estropeado ni quemado y aquí en la parte de atrás tiene dos soportes para la pared y en las especificaciones que aquí viene la parte trasera vemos que tiene una potencia de 32 vatios y bueno antes que nada pues vamos a comprobar de que funciona la vamos a enchufar y aquí vemos que el display parpadea así que aparentemente parece ser que funciona la vamos a encender esto parpadea pues porque no tiene la memoria a la hora así que vamos a encenderlo y lo conectamos en radio y vemos que sintoniza perfectamente la emisora la tapa del cd funciona a media porque como vamos a ver ahora el momento en que llega abajo no se para sigue funcionando eso es debido a un interruptor que de final de carrera que no funciona muy bien pero bueno esto no es una avería muy grave se puede solucionar aplicando limpiador de contacto y mando un poco pero bueno al final de varios intentos se queda cerrada ahora vamos a comprobar si tiene sonido así que para ello tendremos que conectar unos altavoces pues ya le he encontrado dos que tenía por ahí lo hemos conectado a la parte trasera y nada pues vamos a encender la vamos a poner la radio o algo a ver si no funciona vamos a ponerla una estación de radio vamos a encenderla y a ver si emite esto algún sonido como vemos está sintonizada pero no se escucha absolutamente nada por más que cambiamos de emisora no emite ningún tipo de ruido ni se escucha bajo aunque subamos el volumen ni aunque si cambiamos de emisora nada así que bueno vamos a ver lo que falla en el interior si tiene arreglo fácil pues la repararemos que esto es un poco armatrote y no merece la pena arreglarlo por lo menos aquí en españa ya se utiliza mucho el soporte digital como usb o bluetooth así que el cd apenas se utiliza así que no me merece la pena repararla y lo más seguro que vaya para desguazarla y sacarle las piezas que veremos más adelante pero antes que nada lo que vamos a hacer es buscar donde tiene la avería más que nada por si se presenta este caso que sepa y repararlo por lo primero eso intentaremos abrirla quitando todos los tornillos con cuidado de no romper nada y en este caso nos trompieza el cable de antena que es este finito que sale por detrás que tiene hecho un nudo y que pues ahora quitaremos y ahora echaremos un vistazo en el interior y vamos a echar un primer vistazo visual vemos que en la entrada donde tiene el cable de alimentación directamente de 220 voltios en este caso de españa tiene un transformador y un puente de diodos con su condensador de filtro vemos que arriba tiene la placa encima del transformador donde se encuentra la entrada y salida con lo cual aquí debe de estar el amplificador con lo cual nos vamos a fijar primero en esta parte ya que suele fallar mucho el amplificador porque no se escucha nada ni cd ni se escuchaba radio ni nada bueno vemos que está bastante sucia y lo más seguro puede ser también que alguna soldadura no vaya bien no esté bien soldada, se haya desoldado por el tema del uso vemos que está sucia y así que tendremos que limpiarla y soldar de nuevo todos los pines donde sean susceptibles que se hayan soltado y esté sucio una vez que desatornillamos la placa vemos que por la parte de arriba tiene los disipadores de calor del amplificador y en fin de varios componentes como transistores y varios de ellos que pueden dar bastante calor y echando un primer vistazo visual vemos que se encuentra todo bien no hay ningún cable suelto ni hay nada quemado está todo correctamente aquí lo vemos todo un poco más en detalle aquí vemos en esta parte está el amplificador y las otras dos placas que tenemos a ambos lados deben ser los controladores de los motores de los cd así como la radio y otras cosas nosotros nos vamos a centrar en el amplificador que lo más seguro es que es lo que tenga variable porque como os digo aparentemente todo se encuentra bien pues para limpiar la placa y limpiar el óxido que pueda tener el estaño vamos a utilizar este limpiador de contacto que nos va a venir muy bien para quitar la impureza y todo lo sucio que tiene la placa así que vamos a echar generosamente por la placa para quitar los restos de suciedad y de óxido que puede tener el estaño una vez que hemos hecho esto vamos a resoldar de nuevo con el soldador aplicando calor todos los pines donde son susceptibles de que haya habido calor tanto como el amplificador y algún regulador de voltaje que se ha visto por ahí que pueden llegar de tanta calor desoldarse los pines y producir un problema de sonido y que no se escuche nada y como a pesar de eso sigue sin escucharse aunque hemos conectado los altavoces la hemos encendido y sigue sin oírse nada vamos a comprobar directamente sobre el amplificador a ver si funciona para ello nos vamos a ayudar de este inyector de señal de audio que lo vamos a poner directamente sobre el amplificador y bueno os dejaré aquí arriba el enlace para ver el vídeo de cómo se hace esta útil herramienta para saber los pines del amplificador yo metí en Google la numeración y me aparece esta figura vemos que el integrado está representado con un recuadro y en el interior viene la numeración de las patas de los pines y siempre se contarán listos desde el frente desde izquierda a derecha he localizado las entradas de audio que son las patillas 11 y 12 y como vemos 8 y 4 son las positivas y 7, 14 y 15 son las negativas así que todo esto lo vamos a comprobar aquí vemos la numeración del circuito perdón del integrado que es la que he googleado pues encendemos la radio y simplemente ayudándonos de de nuestro inyector de audio y en base al esquemático que hemos visto en Google pues vamos contando pines y vamos inyectando el audio a ver si se llega a escuchar algo ponemos el pin a negativo y el pin positivo pues las patillas 11 y 12 como hemos visto que son las entradas de audio y comprobamos que tanto en un canal como en otro no se escucha absolutamente nada así que lo más probable que esta avería sea del amplificador pero antes que nada nos vamos a asegurar de que le llegue la alimentación si no le llegara alimentación pues sabríamos que la avería viene de otro sitio si pudiera ser algún diodo quemado o el transformador que hemos visto que estuviera estropeando pero bueno vamos a comprobar si le llega voltaje al amplificador pues para ello vamos a utilizar el multímetro en escala de corriente directa y en base al diagrama que hemos visto antes en Google que ya hemos visto los pines que son de alimentación vamos a pinchar sobre ello y vamos a comprobar de que efectivamente le llegue el voltaje que pone en el datasheet del amplificador así que pues vamos a ponerlo en la escala de 20 voltios DC y vamos a proceder a comprobar pinchando sobre los pines del amplificador y ahí vemos de que efectivamente le llega voltaje y está correcto pues ya confirmamos la avería de que este amplificador que bueno, no vale mucho dinero el comprar otro y ponerlo pero ya os digo de que nuestra misión va a ser reciclarla ya que aquí en España no se utilizan los CDs y el poco armatrote quizás en otro país el tema de no repararla y desguasarla sería una aberración pero bueno yo ya os digo que a mí personalmente no me interesa repararla podemos aprovechar todos estos disipadores de aluminio los condensadores que hay en gran variedad tenemos una resistencia de potencia resistencia, condensadores de cerámico así que vamos a ponernos manos a la obra y a ver lo que podemos sacar de aquí pues tenemos un montón de material para hacer nuevos proyectos y para reciclar primeramente este cable y aquí vemos pues toda la parte de donde estaba el amplificador que ya hemos visto antes bueno, tenemos una pantalla aquí que de poco podemos reciclar pero bueno ahí tenemos también un cristal condensadores switch inductores los cables aquí tenemos el transformador con su puente de diodo y sus condensadores de filtro que nos puede servir pues para un cargador de batería o otra cosa tenemos aquí bastantes cables toroides y aquí vemos la parte de la radio donde encontramos la ferrita tenemos inductores condensadores tenemos aquí condensadores variables en fin, otro cristal en fin, otro cristal un montón de otros toroides un montón de resistencias inductores bueno habrá cosas que no se puedan aprovechar pero la mayoría tiene un gran valor en el mercado en fin, como veis tenemos bastante material anticipadores switch un led motores todo esto con paciencia y tiempo pues bueno lo desoldaremos de la placa y lo quitaremos echaremos tiempo pero bueno merece la pena ya que esto como os digo tiene un gran valor a la hora de comprarlo aquí vemos el motor los switch en fin y aquí tengo aparte lo que son los motores de los CD donde lleva el láser los motores y en fin yo no lo he querido desguazar y dejarlo así ya en base al proyecto que haga pues ya pensaré que hago con ellos y por supuesto estos tornillos que vienen muy bien espero que te haya gustado este vídeo de reciclaje así que no te olvides de clicar en la campanita que tienes arriba al lado de las suscripciones un saludo